A ver, a ver, a ver, de este lado a ver que encuentro Oigan, este es como un McDonald's Esto ya empezó, no sé ni dónde estoy Y ya se están escuchando cosas feas, pelusos Sí, miren, sí pudimos entrar Perfecto, pelusos, a ver ¡Uy! Entré luego, luego, me despacharon Ya empezó Y hay que buscar cosas Ok, 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 vean, estos, estos parecen como cuevas, ¿eh? Amigos pelusitos, ¿cómo están? Yo soy su amigo, el peluso Y regreso con ustedes en un nuevo video de Roblox Específicamente en Piggy Ya tenía varias ganas, varias veces de querer grabar este video Porque lo que voy a hacer es meterme a los servidores de cada uno de los amigos Que están construyendo cosas Y vamos a ver qué clase de capítulos nos encontramos Vean, hay varios que están bastante interesantes Vamos a tratar de meternos a cada uno de ellos A ver si no nos mandan por un tubo, pelusos A ver, ya me metí aquí Parece que ya empezó aquí esto Vamos a intentar salir adelante Vean, este mapa se ve muy bien hecho, ¿eh? Un edificio Hay varias cosas por aquí Lugares donde te puedes sentar Aquí no puedes pasar, definitivamente Y vean, ahí está la Piggy Y parece que Pony es el personaje principal aquí ¡Uy! Pero parece que me va a dar No, no me va a dar, 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 no me va a dar Vamos a intentar buscar algo, pelusos, para poder salir de aquí Está muy bien hecho este mapa, ¿eh? Me gusta bastante Me gusta bastante Además ahí viene la Piggy Y vean, hasta como un laguito hay aquí Un laguito de este lado, vean ¡Ah! Esto está súper genial, pelusos Me gusta bastante, vean Hasta también hay como Una especie de De estacionamiento aquí, vean Está muy grande, vean Hasta pedazos ahí como de figuras Ahí en los edificios Muy bien hecho este personaje, pelusos Me gusta bastante Nada más que ahora no tengo la mayoría de cómo pasar ¡Uy! Ya están repartiendo tundas, pelusos Y aquí es para seguirnos de lleno Bueno, pues vamos a tratar de buscar cosas A ver si encontramos algo, pelusos A ver si encontramos algo A ver si mientras no nos mandan por un tubo Nos sacan a patadas de aquí ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver De este lado a ver qué encuentro Oigan, este es como un McDonald's ¡Ja, ja! Bueno, ¡Uy, uy, uy, uy! Oigan, y además es modo infección, ¿eh? ¡Es modo infección! Y ya me dieron una tunda, pelusos Sí, era modo infección, pelusos Creo que por ahí queda alguien Soy el Mr. P, cara de Tamal Que de por sí está bien feo, pelusos A mí no me gusta No me gusta para nada Yo quería venir de este lado Pero de este lado había una ventana muy grande A ver, vamos a ver si encontramos todavía alguien por ahí Hasta allá había un amigo peluso Ya lo vi, a ver si lo alcanzo A ver si lo alcanzo Ya le dieron su tunda Y me imagino que falta alguien Está muy grande este mapa, pelusos Tiene muchos edificios Pero creo que le faltan algunos detalles todavía El juego ya terminó Parece que sí le dieron su tunda a quien faltaba Me parece bastante bueno, pelusos Vamos a ver si lo vuelven a poner Vamos a ver si lo vuelven a poner, pelusos Porque estaría padre que volvieran a darle play al juego Sí, miren, sí lo volvieron a poner Vamos a ver si logramos salir de aquí Ahí está Grafi Y yo agarré Uy no, me la ganaron Me ganaron ahí la llave Y a ver aquí qué hay A ver qué dicen estas notas Vean, hay como varias notas Ok, pues bueno Vamos a intentar buscar cosas A ver si logramos salir de aquí, pelusos Yo espero que sí Está difícil el mapa Pero no está tan difícil He visto mapas mucho más difíciles Está bastante amplio Vamos a ver si logramos salir de por aquí, pelusos Vean, pelusos Hasta hay como un parque de este lado Está muy bien hecho este mapa Me gusta bastante, eh El tema, pelusos Es de que no veo Más lugares donde podemos encontrar cosas A ver Allá como que ya vi algo Ok, ya está abierto aquí A ver si aquí algo podemos hacer nosotros Uy, uy, uy Esas cosas también Te persiguen, peluso Pelusos Estas cosas también persiguen Y no hay nada No hay nada Uy, sí, sí, ya vi Ya vi A ver si aquí podemos nosotros hacer algo A ver si encontramos alguna llave, pelusos No veo nada No veo nada Uy, ahí estaba la pilla abuela No es posible A ver, pelusitos Vamos a probar otro mapa A ver qué tal nos va Ay, miren, miren Capítulo 1 Uy, ya se fue Hay varios por aquí interesantes Vamos a ver en cuál nos permiten unir Y a ver si no nos mandan por un tubo Ahí no puedo A ver, vamos a ver Este se ve que tiene muchas Uy, error Falso Ni modo Aquí tampoco podemos pasar Y de este lado A ver A ver aquí Que podemos entrar Sí, miren, ahí sí puedo entrar Ya Excelente, pelusitos Vamos a ver Uy, uy, uy Esto ya empezó Esto ya empezó No sé ni dónde estoy Y ya se están escuchando cosas feas, pelusos Ya se están escuchando cosas feas No quiero yo estar aquí Ok, pues vamos a buscar cosas Uy, 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 uy Esta cosa está aquí repartiendo dundas Yo mejor me voy Me dio también Me dio también, pelusos Uy, pelusos Ya nos sacaron Ok, vamos a buscar otro A ver qué tal nos va en otro A ver, voy a entrar aquí A ver si nos permiten entrar Sí, miren, sí pudimos entrar Perfecto, pelusos A ver, uy Entré luego, luego Me despacharon No es posible, pelusos Oh, no es posible, pelusitos Y además estaba volando Y además está ahí ya tirándose Están muy extraños estos mapas, pelusos Vean, este está creo ahí arriba Este ha de ser como una especie de juego Vámonos de aquí, pelusos Vamos a buscar otro servidor Pelusos, vamos a buscar otro servidor A ver qué encontramos Porque luego están medio extraños Estos servidores A ver, a ver Vamos a ver este capítulo 1, doggy A ver, a dónde nos lleva, pelusos Voy a tratar de escapar rápido Tratar de saltar rápido Porque luego, luego entran Y ya ven que me despachan Ok, ya apareció Piggy Ya apareció Piggy Vamos a intentar a buscar cosas Y escucho como diferentes Ay, miren, aquí hay una Aquí hay una de estas cosas Y ya escucha la Piggy Ya escucha la Piggy Un amigo ahí trae esto Uy, 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 uy Ya están repartiendo tundas, pelusos Yo no quiero saber nada Creo que ya utilizaron esa llave A ver, voy a bajar A ver si aquí abajo no hay algo que pueda utilizar Ok, está eso Está la llave naranja Yo traigo la llave color roja Y a ver qué podemos encontrar por aquí Llave color aqua Ya abrieron aquí Ya estamos de este lado A ver, esto parece como una especie de laberinto Ok, ok Creo que por aquí ya pasé Vamos de este lado Subimos por aquí arriba Y a ver aquí arriba Y a ver aquí arriba que encontramos Uy, uy, uy Una Piggy ahí medio rara Tengo yo esto Pero no estoy seguro Si ya lo utilizaron Yo espero que no A ver, ok Ahí falta una Ok, falta allá arriba No, no, aquí no hay nada Falta la tabla, pelusos No tengo la menor idea Donde puede estar A ver, de este lado Hay como una especie de sala Sala de juntas Hay que leer una tunda a ese amigo Ya terminaron el juego No hicimos nada, pelusos Y, ni modo A ver si lo pueden volver a poner No, pues no, pelusos Se pusieron ahí otra vez a reparar el mapa Vamos a buscar otro A ver qué encontramos A ver si de pura casualidad Encontramos algún mapa que digamos Ay, mira, está padre este A ver, miren Ya pudimos aquí entrar a otro nuevo mapa A ver qué hay aquí A ver qué encontramos Uy, 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 ¿dónde estoy? Ok, ya va a empezar esto No, ya empezó Ya empezó Y hay que buscar cosas Ok, ok, ok Vean, estos Estos parecen como cuevas, eh Hay que tener mucho cuidado No sé en dónde va a salir la pidge Espero que no salga de frente Porque si sale de frente Esto se va a poner feo Ya mero viene la pidge Ya mero viene la pidge Uy, 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 uy Ya la pidge ya salió Ok, ya veo que ya están ahí Sacando cosas Perfecto Pero la pidge ya se escucha La pidge ya se escucha Uy, 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 uy No, espero Espero no verla Espero no verla Porque hasta me confundo Quién es pidge Quién es no Pelusos A ver, a ver De este lado Ok, ahí necesitamos cosas Ah, perfecto Este amigo ya aquí abrió algo Yo tengo aquí ya esta La tengo Perfecto Ya tengo aquí la tabla Y ahora la tabla ¿Dónde se pone? Se pondrá aquí Sí, miren Se pone aquí Perfecto Pues vamos de este lado Pero se necesita otra tabla Pelusos, vean No era la única Ah, ok Ese amigo ya trae más Ya trae más Pero no puedo ahora subir Pelusos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya subí, ya subí Ya subí Listo, ahí está Ya la pusieron Ya la pusieron Yo vengo de este lado Perfecto Pelusos Y ahora aquí A ver qué encontramos ¿Quién sabe a dónde salimos? Parece como una especie De laberinto Ok, ahí necesitamos Llave color naranja De este lado A ver qué Ok, ok Aquí había una llave Color normal Digo color azul No hizo nada Uy, uy Ya se viene esto feo Aquí, ok Abrieron aquí Perfecto Ya utilizaron Esa llave color naranja Tengo que lograr escapar Tengo que lograr escapar Uy, uy Ahí necesitamos extintores Ah, no No necesitamos nada de extintores Pelusos Desde aquí arriba Podemos pasar Perfecto Excelente Pasamos por aquí arriba Yo paso por aquí arriba Pelusos También voy a pasar Por aquí arriba de esto A ver hacia dónde llego Creo que no era la forma De llegar Pero ya estoy llegando Pelusos Ya estoy llegando ¿Quién sabe a dónde? Ya llegué aquí Este parece como Una especie de laberinto Yo vengo desde arriba Desde arriba A ver si encuentro algo Por aquí Ok, ahí está la llave Color blanca Nada más que la salida Ahora no tenemos la menor idea De dónde puede estar Pelusos No tengo la menor idea De dónde puede estar Y ahora ¿Para dónde? Vean Ese amigo también anda por ahí Uy, es un pulpo loco Yo mejor me bajo Agarro esto Y mejor me voy Porque si no me va a dar Me va a saltar encima Uy, uy, uy Corro, corro, corro Me va a saltar encima Me va a saltar encima Yo corro, yo corro, yo corro No voy a dejar que me alcance No voy a dejar que me alcance Ahí voy, ahí voy Pero ahora esto No sé cómo lo puedo quitar Pelusos Uy, 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 uy Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré Lo logré Perfecto, Pelusos Traigo aquí la llave blanca Y no tengo idea Dónde se tenga No A lo mejor desde aquí abajo Se puede utilizar A ver, lo voy a cerrar a la puerta A ese pulpo loco Y no veo nada No sé si ustedes ven algo, Pelusos Yo no veo nada Y, ok Aquí hay que utilizar esto Pero Nada más que el pulpo loco Ahí viene Y no veo la hora en que pueda yo pasar de aquí Tal vez aquí si bajo Eso es Perfecto, muy bien Y ahora aquí Ah, ok Era otro pasaje Uy, ahí viene una pilla loca Yo paso por aquí Yo mejor paso por aquí El pulpo loco no lo veo Y no quiero volver a verlo Está muy feo y loco Ahí está el pulpo Ya lo vi Y ahora necesitamos esto Pero necesitamos pasar Pero yo ya pasé, Pelusos Ahí viene la pilla Ahí viene la pilla, Pelusos ¿Qué hacemos? No sé Uy, uy, uy Tengo que pasar rápido Paso rápido, paso rápido Perfecto Nada más que ahí está el pulpo Ahí está el pulpo loco Y ese pulpo loco No nos va a dejar pasar No sé qué podemos hacer, Pelusos No estoy seguro Hacia dónde podemos ir Ahí está el pulpo loco Uy, 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 uy Que me siga, que me siga Para que otros puedan escapar Sígueme Eso es, perfecto, Pelusos Y ahí te ves pulpo loco Nada más que ahora aquí está la pilla Voy a salir Perfecto Ahí te quedas, pilla y loca Creo que la salida estaba al inicio, Pelusos Oigan, me divirtió este mapa, eh Uy, nada más que ahora aquí hay un montón de mapas De estas cosas, Pelusos Vamos a darle me gusta Vamos a darle me gusta Ay, sí, miren Estaba hasta la entrada Vamos a buscar otro, Pelusos Un último A ver qué tal nos va Ese no estaba tan mal, eh Me gustó bastante A ver, la casa de horror A ver si podemos entrar aquí Sí, sí, sí podemos entrar Vamos a entrar a la casa de horror de Piggy, Pelusos Uy, vean esto ¿Y esto qué es? Ah, es que miren Hasta allá abajo Es donde está todo Listo, Pelusos Ya empezamos Uy, vean Dónde empezamos, Pelusos Y a ver aquí qué encuentro Zanahorias Sí, sí A ver, le voy a dar la zanahoria A sí, sí O a Pony Le vamos a dar ahorita La de esta Pony Pony, a ver ya ahorita Que abra la Piggy Listo, ya Toma Y vamos a darle esto A sí, sí Listo, toma eso Y ahora vamos a agarrar aquí El extintor, Pelusos Y vamos a ver Dónde hay que utilizar este extintor Porque no le veo la hora No le veo el momento A ver Uy, ok, ok Es aquí Es aquí, es aquí Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Y aquí está La llave color azul Y ahora esta llave color azul ¿Por dónde? ¿Por dónde hay que utilizarla? Tal vez hasta arriba, Pelusos Tal vez hasta arriba hay que utilizarla No, no hay que utilizar aquí nada Más bien es el martillo Que hay que utilizar Aquí veo esto No veo nada más Aquí están bailando Están aquí bailando, Pelusos No lo, no lo escuchan ustedes Pero Aquí están bailando Con una música Vamos a buscar Dónde se pone esto, Pelusos Esta llave color azul No estoy seguro Tal vez hasta allá abajo Uy, ahí viene la pi Me va a dar, me va a dar Me va a dar Medio Medio, Pelusos Oigan, Pelusos Este está súper loco Me gusta bastante esta dinámica Cuéntenme ustedes Si ya se han metido A varios de los amigos Pelusos A este tipo de dinámicas De entrar a los demás mapas Y cuéntenme Qué tal les ha ido Por ahora es todo Pelusos Estén muy atentos Porque estoy por sacar Un nuevo mapa Yo también de Piggy Para ver qué tal Les gusta a ustedes Pelusitos Como saben Suscríbanse al canal Activen la campanita Y nos vemos En otro video Bye, 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 bye Bye